Música Le comparto este video, es una presentación que tuvimos ahora el fin de semana Le tocamos ahí el Compa Comander, una fiesta que tuvo Para que ven ahí lo que tocamos en vivo, como nos la pasamos No hay mucho contenido, no le grabé mucho porque estuve tocando No traigo camarero ni nada Allí agarré unos videitos que me pasaron los plebes que grabaron Esperándoles guste, ahí se los dejo, que lo disfruten Música 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 Dios te dice que yo no pienso estar, así lo que ha enviado, por lo que ha enviado el amor. Amén. 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 Sin frecuencia, era un frente de mis vidas Estuve a las consecuencias, sabía donde me sentía Si eres malo que me sentí, con tu patria en el desastre Haber nacido en el mar, es como que llegue el amor Yo he de querer y volvá Haber nacido en el desastre Haber nacido en el desastre Estuve a las consecuencias, sabía donde me sentí, con tu patria en el desastre Haber nacido en el mar, es como que llegue el amor Yo he de querer y volvá Haber nacido en el desastre 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 ¡Gracias! 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 el vídeo lo que se les ocurra pues déjenme los comentarios lo hacemos con gusto para ustedes